La depresión por coronavirus se presenta con angustia, ansiedad e irritabilidad. En esta línea, la angustia de la COVID-19 se presenta en cuatro fases. Miedo, aislamiento, incertidumbre y futuro. La primera angustia es miedo a la enfermedad y a morir solo en un hospital. El miedo es una reacción normal en situaciones de incertidumbre, pero a veces este miedo se expresa de un modo que resulta hiriente para otras personas, por lo cual es importante que recuerdes los siguientes puntos. Sea amable, no discrimines a las personas por miedo a la propagación de la COVID-19. No discrimines a las personas que creas que puedan estar infectadas por el coronavirus. No discrimines a los profesionales sanitarios. Los trabajadores de la salud merecen nuestro respeto y sobre todo nuestra gratitud. Esta enfermedad ha afectado a personas de muchos países, por lo que no se le debe asociar a un grupo humano en concreto. Si puedes, ayuda a otras personas dentro de tu comunidad o familia que lo necesiten, por ejemplo, para hacerles las compras. Cuida de ti porque entre todos somos más fuertes. ¡Gracias! ¡Gracias!